El 4 de diciembre del 2015, anuncié el hallazgo de los restos del más importante naufragio colonial que es el Galeón San José. Esta búsqueda de más de 300 años culminó en este gobierno gracias al trabajo articulado del Ministerio de Cultura, de la Armada Nacional, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el ICANN, de la DIMAR, de la Comisión de Antigüedades Náufragas. Ese proceso exitoso fue resultado de la constitución de un equipo científico de las más altas calidades. Una vez hallado, decidimos adelantar una investigación científica sobre este sitio, cumpliendo con mucho cuidado con toda la normatividad internacional y muy conscientes, muy conscientes de la inmensa importancia histórica y patrimonial de este hallazgo y lo que representa para Colombia y para el mundo. Durante tres años, tres años, trabajamos en la estructuración de un proyecto que garantiza la debida intervención y el registro de todos los bienes ahí contenidos. Un trabajo minucioso en el ámbito científico y después en el ámbito contractual, que da garantías de una debida intervención y de la realización de todos los esfuerzos necesarios, todos los esfuerzos necesarios para su conservación y su divulgación. Hoy, después de todo este trabajo, después de todo este esfuerzo, Colombia cuenta en su patrimonio con las coordenadas y con los estudios preliminares sobre los restos del hallazgo del San José. Oígase bien, sin que ninguna intervención hubiese aún tenido lugar, los estudios que quedan del esfuerzo y el conocimiento adquirido, hoy están en manos del Ministerio de Cultura y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia del ICAN. La información confidencial de las coordenadas se encuentra custodiada por el Archivo General de la Nación, asociadas a un protocolo de manejo a fin de garantizar la seguridad nacional. Generamos un modelo para que los enormes recursos económicos necesarios para cumplir con esta responsabilidad pudiesen ser invertidos a cero costo para el Estado colombiano. Repito, a cero costo para el Estado colombiano. Sin embargo, por iniciativas de los que ahora llaman ciudadanos preocupados, porque aquí hay muchos intereses, muchísimos intereses. Nos ha tocado librar enormes batallas jurídicas, inclusive en las cortes internacionales, en las cortes americanas, a este gobierno, a los gobiernos anteriores. Y estos ciudadanos preocupados adelantaron una acción popular que dilató este proceso. Seguramente, estamos seguros de haber dado sólidos argumentos jurídicos para contrarrestar estas pretensiones de esa demanda. Pero hoy, 23 de julio, como lo sabe el país, lo saben ustedes, es la fecha de cierre y la posible adjudicación de la Alianza Público-Privada. Pero el tribunal aún no se pronuncia sobre esta pretensión, estas medidas cautelares. De manera que he tomado una decisión. Por respeto a las instancias judiciales, al Estado de Derecho, que siempre ha sido una norma en mi gobierno durante todos estos años. Y garantizando la seguridad jurídica de todos los sujetos que aquí han intervenido, he tomado la decisión de suspender los términos del proceso en curso. Esto es una muestra más de nuestro compromiso con el patrimonio, de nuestro compromiso con las leyes colombianas y de nuestro compromiso compromiso con la historia. Hemos antepuesto los intereses culturales y científicos a cualquier otra motivación. El sitio del hallazgo del Galeón San José está completo. No ha sido saqueado y nadie por ningún medio ha tenido hasta la fecha acceso a él. Este es un proyecto sobre el cual Colombia debe sentirse orgullosa. Orgullosa de que este patrimonio que nos pertenece y a cuya recuperación dedicamos inmensos, inmensos esfuerzos. El trabajo detrás de este hallazgo y todo lo que se ha hecho es un trabajo impecable con el estado del arte de la tecnología que hay en el mundo entero, trayendo los expertos en cada paso más importantes del mundo. Y ese es el producto de un inmenso esfuerzo de mucha gente que yo quiero agradecer. Y esperamos de todo corazón poder ver muy pronto los resultados de estos esfuerzos, con la realización de la más importante expedición científica de todos los tiempos sobre patrimonio sumergido. No ha existido en el mundo, en la historia del planeta, algo parecido a esto. El Laboratorio de Conservación de Materiales y vamos a dejar estar en el contrato un gran museo, un museo para Cartagena, un museo para Colombia, un museo para el mundo, por la importancia que tiene este hallazgo. Esto es lo que le dejamos al país, esto le dejamos al próximo gobierno. Están todos los documentos, todos los pasos que hemos dado y por favor que todos los colombianos lo cuiden también, así como tienen que cuidar la paz, cuiden este tesoro del galeón que descubrimos. Muchas gracias. Sí. Sí. Sino la riqueza contenida allí es la evidencia justamente de las dimensiones del proceso colonial español en América. El problema es la El gran interés de San José es hacer una excavación arqueológica. Este proyecto es quizás el proyecto más importante que se pueda desarrollar en Colombia en términos del patrimonio cultural sumergido. Una vez más o menos, es el tamaño del ship. Así que casi nada. Lo que hice fue una summa de todo el testimonio de la gente que estaba en la batalla. Todo lo que decía sobre el camino, sobre el timing, sobre la dirección de la venta. Eso nos dio un área donde creemos que se sienta. Esto es como la venta del océano y mirando directamente a la parte del fondo. Cuando el vehículo viene a la venta, todos se descanse a la venta. Y se descanse a la venta de los datos. El primer sedimento podría ser solo rocas y geología, pero no se puede cruzar. No se puede cruzar, no se ha de la venta de los datos. Entonces, no, JR. No. No, no. No, no. Y hey, yo no... No, no, no. No, no. no this is pretty clean bottom here nothing on that line okay whoa you've got something there that is this field is not geological a spread of debris on the bottom smoke in the scatter pattern can't really come to ¿No hay conclusión? Necesitamos esa frecuencia de la escala y fotos. Sí, sí. ¡Los los brazos! ¿Los están listos? ¡Los están listos! ¡Los están listos! ¡J local! ¡Oh-oh! 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 ¡Oh, my God! ¿Qué tal? 23 años de maravilla. Una emoción enorme. Tremendo, tremendo, tremendo trabajo. Estoy un poco como... No, no, no. Estoy sueñando. ¡Los años de maravilla! ¡Los años de maravilla! ¿Cuál fue la última operación que hiciste? Estamos en la vida con el nuevo país. ¡Los años! ¡Gracias! Ahora encontramos el rick, y identificamos que es el San José. Tenemos que estudiar la característica de todo el sitio. El tamaño, el ángulo, la tierra es muy bajo el maravilla. Este proyecto es un proyecto científico como no se ha hecho nunca en ninguna parte del mundo. Vamos a hacer una excavación arqueológica. de nuevo. ¡Gracias!